Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Hola, ¿qué tal? Lo primero, gracias, Valle, por cedernos el espacio y por darnos paso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un martes más aquí a Siete Monos. Te habla Seven, Andy Seven, si ya sabes, con estas gafas y esta perilla. Poquitos hay. Y oye, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de música. ¿De qué vamos a hablar? ¿De macramé? ¿Macramé si es así o eso era el punto de cruz? Bueno, de música. Hoy no traemos un programa especializado ni un programa especial de algo. Hoy vamos a hablar de música, vamos a poner distintos vídeos musicales, tocando la electrónica, tocando el rap, tocando un poquito también el reggae, vídeos también muy malagueños, vídeos también de gente de Málaga. Al fin y al cabo vamos a disfrutar un poquito de la música y qué mejor manera que hacerlo con un personaje, un personaje que lleva escondiendo barriga desde que hemos llegado, que es David Lowe, al cual le voy a dar una bienvenida enorme con un gran aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer, tío, ¿por qué siempre lo damos en la mano si te veo todos los días? No, porque no cuesta mal a darse la mano, saludarse, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Oye, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí a Gainan, a Gainan, a Gainan, a Gainan. No nos vamos a poner pesados. A lo mejor, a lo mejor si hacemos un programa y no estamos nosotros. Como bien me dijo una vez mi fotógrafo, que me dijo, yo le pregunté a Pepe, mi fotógrafo de aquí de la Oren de la Torre, le dije, Pepe, ¿qué puedo hacer yo para salir mejor en la foto? Y Pepe me dijo, no salga en tu foto. Quizás si nosotros... Yo estaba, doy fe. Sí, sí, da fe, da menos pasta de cualquier cosa. Si nosotros hacemos el programa y no estamos, igual está mejor, ¿no? A lo mejor. A mí me gustaría ver un programa completo. A la vez que lo estamos haciendo. Sin que estemos nosotros. Desde fuera. ¿Cómo? A ver, ¿qué tal, no? No me he enterado de nada. No, 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 verdad que no. Y tampoco quiero enterarme de tus tonterías, de evitar tomar la medicación. Tampoco, ¿no? No, no, no. Menos, mal. Oye, hoy vamos a tocar varias cositas. Vamos a tocar rap, vamos a tocar electrónica, vamos a tocar reggae. Como he dicho, vamos a... Pues bueno, sobre todo a traer también algunas cositas muy chulas, que son vídeos de Málaga, de gente hecha de Málaga. Salvi Pérez, Little Pepe. Vamos a tocar un vídeo que ha grabado Avicii, Armin Manburen, Avicii, perdón, en Málaga también. O sea, Málaga es el centro, es el centro del universo musical ahora mismo. Estamos nosotros. Sí, es el centro del universo musical en creatividad, pero no es el centro del universo musical en productoras y... No nos vamos a meter en ese tema, ¿no? No, no, no. Es tontería. ¿Para qué? Es tontería. En apoyo. Es cierto que nos falta apoyo entre nosotros. O sea, es algo que yo quiero decir desde aquí, oye, si hay alguien por ahí, algún productor, algún DJ o algún músico incluso, nos falta apoyo entre nosotros, compañeros, nos falta apoyarnos, ¿no? Unirnos. Hacer piña. Hacer una piña entre nosotros. Hacer piña de verdad. Y empujar para adelante, ¿no? Tanto pisando y tanto... ¿A quién lo hace bien? Lo voy a putear. ¿A quién lo está haciendo bien? Le voy a poner la mano en la cabeza. Dejarlo de tontería. Mira, tú soy Dijas Mafia, un montón de DJs de renombre sueco, igual que el Ikea, que ya te he comentado yo, creo que te lo comenté esta mañana en el programa. Hoy he montado yo un mueble de Ikea sin instrucciones. He montado una cama de Ikea sin la instrucciones. Le dije a Raquel. A mi chica, Raquel, Raquel, he montado la cama de Ikea sin instrucciones. Me dice, es un armario. Lo que toca. Pero no me quiero meter en eso. Mi detalle de mi vida personal. No me tires de la lengua. Decía, soy Dijas Mafia, un grupo de DJs súper de renombre, todos ellos, se unieron para hacer ese grupo llamado Soy Dijas Mafia y pegaron el bombazo. Vamos a unirnos aquí en Málaga, que tenemos grandísimos artistas de todos los estilos, en rock, en electrónica, en rap, en un montón de estilos. Hay grandísimos artistas, solo nos falta hacer un poquito de piña. Oye, sin más dilación, te quiero presentar el primer videoclip, que es un tema que yo he puesto muchísimo en la radio, que se llama House Every Weekend, que yo siempre juego en el rollo de House Every Weekend. No, House Every Day. O sea, música House todos los días. Él es de un productor que se llama David Zowie. Casi es como si tú hubieras tenido sexo con David Bowie y hubiera salido él. David Lowe y el Bowie, David Zowie. Casi. David Bowie, que paz descanse. Que paz descanse, grandísimo. Pues el chaval es un chaval en inglés, o sea, no en inglés, en inglés, que, bueno, que está especializado en Deep House, New K Garage y que es fan del Boca Junior. ¿Ah? Sí, no, o sea, es una tontería como un piano de cola, pero es que es la única cosa curiosa que he visto de él. Vale, vale, vale. Yo he visto, mirado, 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 un montón de cosas. Pfff, nada más que hay tres y he cerrado de ellas. Y digo, pues hay que decirlo. Ahí te lo dejo. Conocimiento, el conocimiento es poder. David Zowie es fan del Boca Junior. Bueno, habrá muchos televidentes que sean futboleros y nos estén viendo. Televidentes, televidentas. Hombre, yo no sé si desde Argentina o la que tal. Si por el canal internacional se ve esto. Porque el Boca Junior es un equipo de fútbol, ¿no? Sí, de Argentina, ¿no? Ah, vale, vale. Bien, bien. El Boca Senior, que es el equipo de fútbol en el que se le quita los dientes. Y el Boca Junior, que tiene los dientes suyos propios. Eh, déjate de tontería. No, déjate tú de tontería. Diego, dale al play. How's your big weekend? David Zowie, bienvenidos. ¡Qué temazo! Madre mía, qué maravilla. Gracias. ¡Qué temazo! Por Dios, how's every weekend? David Zowie. Oye, continuamos con un tema de un productor que se llama Fatboy Slim. El nombre real es Norman Cook, pero él se hace llamar Fatboy Slim. Un tío ya que tiene una edad, tiene cincuenta y tantos años creo que es, pero que está igual de colgado que yo. O sea, es un tío que... No. Sí, sí. Igual. Me encanta. Imposible. No lo conozco, pero imposible. Sí, sí. Totalmente. Me encanta porque el tío se disfraza, va con su capucha todo de negro, con la cara pintada como si fuera un smiley, pegando pegatillas suyas por la calle. O sea, es brutal. Brutal. Él es Fatboy Slim. Yo tuve la suerte de hacer el... el... bueno, pues de pinchar en un festival que hizo, que es el From Beach to the Party, un festival brutal. Yo tuve la suerte de hacer el Warma, de pinchar en su festival. Y oye, para mí es un honor, es un verdadero honor poder poner música de un tío al que admiro y encima poder haber trabajado con él. En este caso viene con la remezcla de Calvin Harris, que es un tema muy guapo, muy guapo, que métele candela, Diego, porque este Eat, Sleep, Rave, Repeat se rompe. Así que con todos vosotros, Fatboy Slim. Tremendo. Fatboy Slim, Eat, Sleep, Rave, Repeat, remezcla de Calvin Harris. Brutal, brutal, brutal el tema. Y oye, ya que has venido, ya que has venido además con esa guitarra tan bonita que se llama... Candela, ¿eh? ¿Cómo se llama? Sheila. Eso mismo, Sheila. La puso un oyente. Una oyente, sí. ¿Tú te has dado cuenta que cuando la guitarra te llega a 70 años se va a dirigir y la vas llamando Sheila? Sí. ¿Tú te has dado cuenta de que cuando nuestros hijos tengan abuelas, las abuelas se van a llamar Sheila? ¿Y qué pasa? No pasa nada. ¡Ay! ¡Ay, la Sheila! ¡Ay, la... No, tío! ¡Ay, la abuela se va a llamar! No sé, cosas bonitas. En fin. Bueno, la puso un oyente y además yo, yo me acuerdo... ¿No te acuerdas que hicimos un... ...que la gente manda la nombre? Sí, sí, sí. Se hizo un suateo, un paraguay y tal. Sí, sí, sí. Y se quedó con Sheila. Mira que había un hombre bonito, mira que había un hombre bonito. Candela, precioso. A mí me gusta mucho. Pero bueno, oye, sin más dilación y sin más historia, quiero que David, ya que está por aquí, ya que viene como todos los martes aquí a Siete Monos al Lavadero, se cante algo. Y qué mejor manera, y vais a entender ahora por qué, cuando termine, quiere cantarse algo de su cosecha propia, que es el Wake Me Up, ¿no? Wake Me Up de Avicii. Wake Me Up, que sería, levántame las... Despiértame. Despiértamela. Despiértamela. Pues despiértamela, David, con tu arte. Con todos vosotros, David Lowe, Wake Me Up, Avicii. Un acusticalizamiento, acusticalización de Avicii. Es que cada día hablo peor, tío. Avicii es muy acústico. Avicii es muy acústico. Sí, 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 sí. Bueno, ¿no? Sí. Vale, candela. Venga, dale ahí. Feel my way through the darkness, caught up by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Tell me I'm too young to understand. Say I'm caught up in a dream, yeah, yeah. Well, I've caught up in a dream, yeah. Well, I've caught up in a dream, yeah. Well, it's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was fine to myself. I didn't know I was gone. I tried carrying the weight of the world. But I'm only at the world. But I'm only at the ends. Try to get the change and try for the war. But I don't have any plans. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was fine to myself. I didn't know I was gone. I didn't know I was gone. ¡Qué maravilla! Y ahora vais a entender por qué ha cantado este hombre el Wake Me Up. Muchas gracias, amigo. Próximo vídeo, próximo vídeo, y así aunamos aplausos en uno. David Lowe, Chico, Wake Me Up. Dale candela, Diego. ¡Gracias, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 Don't you try to... ... 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